Pobladores del barrio María, auxiliadora de encarnación y alrededores, denuncian la creciente inseguridad que los afecta en la zona. Los vecinos alegaron que en las últimas semanas comenzaron los hechos de robos domiciliarios y asaltos callejeros durante la madrugada. Vizcacheros, ladrones que últimamente estaban rompiendo vidrios de autos de los vecinos de nuestra zona, cerca del colegio técnico. Ya van, una vez era que robaron una parte de un hotel, unos celulares, después ahora están robando la parte de unos de mis vecinos también que salieron hace poco perjudicados. No sé a qué se debe eso, ¿verdad? Antes sí, generalmente gracias a Dios era muy tranquila, pero pasó a ser una zona que siempre hay gente que se mueve en moto, a la noche, hay robos. Y hasta ahora, por mi parte, mi vecino también una vez, no sé si te comenté, entraron casi a robar, nos robaron en frente de la plaza. Y estamos así, esa zona de la plaza, de la parte de Boica, es muy, mucha, mucha parte de gente que está, pero son gente joven, la mayoría son gente joven. Ya hablamos con el comisario, ya hablamos con la gente de seguridad, se le agarró, pero necesitamos más gente, como gente como Linsen, que esté más o menos la parte del horario, es la parte de las 12, las 2 de la mañana, 3, ladran mucho los perros. Nosotros así, de esa forma nos damos cuenta que están gente que quieren robar, pero nos sentimos que no podemos hacer nada, porque uno no puede hacer por defensa propia, porque después de hacer todas esas cosas, uno tiene problemas también. No puede defenderse, sacar una pistola y agarrarla y mandarle al bandido, porque después vas a tener un problema, ¿verdad? Pero vamos a ver qué se puede hacer, pues de nuestra parte estamos queriendo poner cámaras de seguridad, es otro gasto también, tenemos que hacer otra vez lo de la gente de la comisión, para que podamos defendernos de estos bandidos y pedir más seguridad al Linsen, a gente, a los concejales, que se preocupen más, qué se puede hacer por estos barrios. Los afectados denunciaron la inseguridad de la zona y la zozobra que pasan debido a la presencia de estas personas, quienes se dedican a los hechos delictivos.